si tú no tienes mucho dinero y quieres adquirir una propiedad este proyecto es perfecto para ti ya que la fecha de entrega del mismo está en un tiempo bastante favorable lo cual te da la facilidad para tu poder completar el inicial y cuál es el 20% del valor total de la propiedad que tú elijas y este 20% lo puedes completar de una manera bastante favorable ya que te da la posibilidad de tu poder ajustar el plan de pago según tus necesidades y esto es posible por la buena fecha de entrega que tiene este el cual es diciembre del año 2024 esto quiere decir que te quedaría el 80% para tu poder financiar con una institución bancaria la de tu preferencia pues esta parte restante pero tú tienes algo que te puede servir de herramienta para tú tener muchas opciones al momento de adquirir una propiedad en este proyecto y es que al tener una fecha de entrega tan favorable es posible que puedas abonar mucho más del 20% para así tú financiar un monto inferior al 80 lo que significa que las cuotas mensuales que tú le vas a pagar al banco van a ser inferior una gran ventaja que tiene este proyecto es que tiene una inmensidad de amenidades a menos de 10 minutos tiene más de tres tipos de supermercados entre estos está la sirena el bravo cololet y tiene todas las instituciones bancarias dentro del mall colina centro esta zona también tiene colegios tiene estaciones de combustible plantas de gas todos los servicios principales que tú necesitas para tu vivir o todas las amenidades que tú necesitas para fortalecer la plusvalidad de tu propiedad si quieres comprar para invertir están a menos de 10 minutos de la zona lo cual hace que este proyecto quede una ubicación bastante céntrica y de muy favorable ubicación para poder llegar a cualquier parte necesaria importante que se quiera acudir y es bueno mencionar también que tiene muy fácil acceso a las vías de transporte público lo que le da una versatilidad para poder moverse a cualquier zona del gran santo domingo a los residentes de este proyecto así que aprovecha este proyecto porque por el momento quedan muy pocas unidades así que ya tú sabes nos vemos en la próxima